Luis Monge Malo, experto en marketing y ventas. Don Luis Monge, ¿cómo está usted? Mejor imposible. Don Luis, usted es uno de los mayores expertos en ventas que hay aquí en España, pero ¿cómo destaca un español cuando nos dicen que los españoles somos muy malos a la hora de vender nuestro propio país, incluso nuestra historia y lo bueno que tenemos? Es cierto, sí, sí. Es un país que tenemos particularmente el problema de la venta. En realidad yo creo que es un problema que se extiende a toda Europa. Y en España somos particularmente malos. Y al final donde tenemos que mirar dónde se vende bien es en Estados Unidos. Ahí vemos cómo hacen incluso, y el mundo aglosajón en general, cómo hacen incluso de la historia más horrible que han vivido jamás una historia épica. Tenemos que aprender un poco de ahí, sí, ciertamente. Por ejemplo, usted, ¿quién cree que es ahora mismo el político que mejor se vende de España? O política, claro. Nunca jamás defenderé a un político, jamás lo haré, pero considero que se vende muy bien Abascal y que se vende muy bien Yolanda Díaz. Aunque me cuesta mucho entender por qué. Porque gusta, pero los resultados mandan y las sensaciones hay que dejarlas a un lado. Y decir, bueno, obviamente hay muchísima gente a la que le ha encantado, con lo cual algo está haciendo bien. Aunque, insisto, se me escapa completamente. De un consejo a los miles de empresarios o personas, ¿qué consejo le daría usted a alguien que quiere vender algo? ¿Cuáles serían las fases o los pasos que tendría que dar? Bueno, voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa que quien quiera que lo aplique a la venta y quien quiera que lo aplique a su vida amorosa, porque vale exactamente lo mismo, porque vender y ligar es lo mismo. Y es desvinculación emocional del resultado. ¿Qué te digo del resultado? O, otra forma de decirlo, es vender con la mentalidad del cliente perdido. Vende o liga con la mentalidad que aquello que pretendes no lo vas a conseguir. Porque ese punto de desdén va a transmitir una abundancia que al final en nuestro cerebro se va a traducir como esta persona le va muy bien, por eso no tiene esta necesidad, este deseo, esta ansia por venderme y por tanto significa que lo que hace es de calidad y que él es bueno. ¿Cuál es la causa más difícil que le ha costado a usted vender? Yo soy ingeniero, entonces tengo la peor predisposición del mundo para vender. Yo no soy un vendedor natural. Existen los vendedores naturales, que son esta gente que de manera automática y casi instintiva saben lo que hay que hacer en cada momento para gustar. Julio Iglesias es un gran vendedor natural. No es mi caso, entonces para mí hubo muchísimas, yo he tenido muchísimos tropezones hasta que he conseguido vender. Siempre digo que tarde cuatro años desde que monté mi primera empresa hasta entender lo que de verdad vendía. Pero una de las cosas que me costó mucho darme cuenta y que es fundamental es que los procesos de venta no tienen que durar un año, que es una cosa muy habitual en ciertos negocios, el prolongar hasta el infinito los procesos de venta y no hace falta. Si eres bueno seleccionando clientes, puedes cerrar proyectos grandísimos y vender productos y servicios carísimos en cuestión de unas pocas horas. Pero eso fue una gran revelación que me costó muchos años descubrir. O sea, usted es ingeniero y de golpe por razo se descubre el mundo de la venta. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? La pobreza. Es decir... La pobreza. La necesidad. La necesidad. Yo salgo de la carrera y digo, ¡buah! Me va a comer el mundo. ¿Qué estudió usted exactamente? Yo estudio ingeniería de telecomunicación e ingeniería industrial. Y cuando acabé y empecé, yo quería emprender de siempre, monté una empresa y como no tengo dinero tengo que trabajar en paralelo para poder sobrevivir. Pero me di cuenta que no vendo lo que deseo. Bueno, de hecho no vendo prácticamente nada y la empresa me cuesta dinero porque tengo el otro trabajo con el que voy supliendo mis costes. Y claro, yo pensaba que el producto, pues mente de ingeniero, el producto lo era todo, el producto es lo que importa y si tienes un buen producto a un buen precio el mercado te lo quitará de las manos. Esto es totalmente incorrecto de la misma forma que puedes ser muy guapo y morir virgen. Pues exactamente lo mismo. Y entonces alguien me dijo, no, no, es que a ti lo que te falta son ventas. Yo con mi mente de ingeniero alucinado. Digo, pero ¿cómo ventas? ¿Cómo ventas? ¿Las ventas son una cosa? Bueno, para mí ventas era despachar. Si tú dices algo bueno a buen precio te lo quitan de las manos. Entonces empecé a estudiar de manera obsesiva ventas, a leer cada libro que caía en mis manos, a hacer cada curso con el que me cruzaba, a ponerlo absolutamente todo en práctica de manera kamikaze, a veces ofendiendo, muchas veces perdiendo ventas y oportunidades buenas y a veces funcionando. Con el paso del tiempo llegué a acumular suficientes técnicas que me permitían vender en un corto espacio de tiempo. Y así de seguida. A mí me ha venido el señor Victoria, que lo tenemos aquí al lado, Pablo, y me ha traído su libro. Su libro que habla sobre la guerra de Cuba. Y me insistía don Pablo de que quiere vender el libro y que lo tengo que llevar todo el rato en la frente para venderle el libro. ¿Usted cree que es una buena técnica que el libro de Pablo Victoria pues lo lleve yo todo el rato en la frente? ¿O don Pablo tendría que utilizar técnicas, digamos, diferentes, más actuales, que salga de ese momento que está anquilosado del pasado? Bueno, como primer paso, llevarlo siempre en la frente es mejor que no hacer nada, desde luego. Yo le recomendaría crear una lista. Eso es lo que recomiendo. ¿Qué es una lista? Es una base de datos de direcciones de correo electrónico a las que les escribes con frecuencia. Eso es lo que hago yo, sobre todo. Yo he llamado mucho, he vendido mucho en persona, he vendido mucho por teléfono, he vendido mucho en ferias, pero la forma, el canal por el que más vendo ahora es por email. Lo que hago es que tengo una base de datos de cientos de miles de emails, de gente que quiere que le cuente cosas, y todos los días, absolutamente todos los días, todos los días del año, esto es la final de la Champions, el día de Navidad, todos los días, envío un correo con un consejo de ventas, todos los días. Pero por supuesto, porque si no sería muy mal consejo, te voy a intentar vender algo. Las dos cosas son ciertas en ese correo. Y esa es la mejor técnica que existe. Si tienes una buena lista y pones este libro, lo publicas en tu lista, la que la escribes con frecuencia, la tienes bien trabajada, en cuestión de un día lo colocas número uno en todas las tiendas. Le voy a hacer una pregunta ya relacionada con el programa. ¿Usted cree que nosotros vendemos bien el programa al no ligarnos con ningún partido político y denunciar lo que está mal sea de quien sea? ¿O eso nos puede perjudicar con un público objetivo determinado? Eso te perjudica en cuanto te llegue a menos financiación. Eso es seguro. O sea, que usted lo que nos aconseja es que seamos periodistas garbanceros y que nos vendamos. No, no, no. Te perjudica en ese vendido. Pero creo que esa no es la forma de vender. Yo, de hecho, siempre he estado en contra de las subvenciones, de esas empresas que trabajan mucho para trabajar en las subvenciones. Siempre me han dicho, oye, ¿por qué no pides esto? Porque en el tiempo que tardo en conseguir ese dinero, aprendo a vender y gano mucho más. Entonces, creo que es una desventaja por ese sentido, pero tiene una contrapartida que es muy superior y es que vas a gustar a mucha mayor parte del público porque creo que hay un porcentaje significativo de la población desencantado, no de un partido o de otro, sino de la política. Don Fernando Martínez Armado. ¿Usted qué le gusta también vender? Pues aproveche para aprender del mejor. Bueno, es evidente que lo que está diciendo es un manual del perfecto empresario de hoy en día. No venderse a nadie, vender, confiar en su producto y evidentemente posicionarlo de la mejor manera posible. Los que hemos tenido, los que de alguna manera todavía mantenemos alguna de las empresas, sabemos que esto es muy complicado en el mundo actual. Y yo quería hablar precisamente de esto, de la competencia a la hora de vender el producto. ¿Cómo posicionamos un producto bueno con la competencia mala que tenemos hoy en día? Claro, esto además es uno de los mayores problemas que tienen los vendedores. Es que mi competidor tiene, mi competidor deja de tener o mi competidor es idiota y los clientes no saben elegir. O sea, da igual, si es bueno el problema es que es bueno y si es malo el problema es de los clientes. Pero siempre el problema nunca está en uno mismo. Vivimos en una época en la historia que nunca se ha dado antes y es que pueden existir 8.000 millones de monopolios. Nunca antes en la historia ocurría esto. Significa que cada uno es una marca personal con patas y esto no había ocurrido nunca. Ahora la oferta es tan exagerada respecto a todo que la importancia personal de la persona que vende tiene mucho más peso que nunca antes. Entonces lo primero que tienes que hacer es crear una fuerte marca personal. Hablaba hace un segundo de cómo crear una lista y escribirle todos los días. Esa vinculación emocional personal casi familiar que existe con esa persona a la que lees a diario es mucho más fuerte que cualquier diferencia en el producto o en el precio que al final va a ser marginal con el paso del tiempo. Entonces esa es la forma. Crea una marca personal y esto vale exactamente igual si trabajas por cuenta propia que por cuenta ajena. Que trabajes por cuenta ajena no cambia absolutamente para nada. Que deberías tener una fuerte marca personal y una importante vinculación emocional con tus clientes o mejor dicho tus clientes contigo. Señor Victoria, su oportunidad. ¿No quiere vender el libro? Mi oportunidad. ¿Entra por la puerta y está con el libro? Pues pregunte, pregunte usted. No, yo simplemente escribo los libros y la empresa editorial es la que hace el mercadeo correspondiente y la verdad es que este libro se agotó en las dos semanas que lleva en la calle se agotó completamente y van a sacar la segunda edición. Debe ser que bueno, esto ayuda. De todas formas, el libro se agotó la editorial hace el mercadeo este libro lo saca con una editorial desconocida y seguramente venda lo mismo. El 90% de las ventas o más se atribuyen al autor, no se atribuyen a la editorial. Es usted el que está vendiendo con su marca personal. Bueno, el mercadeo porque la editorial lo distribuye a las distintas librerías, hace la propaganda correspondiente en Twitter y en las redes sociales y en fin. Pero claro, el autor es algo conocido en este país y bueno, pues... Bueno, algo conocido no. Es un referente de los libros de historia, don Pablo. No sea usted tan modesto. Ese mismo trabajo de la editorial con un autor que nadie quiere no vendería nada. O sea que enhorabuena, una gran enhorabuena por el resultado.